La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. La hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, problemas en los ojos, insuficiencia renal y otros problemas de salud. En los últimos 20 años se ha demostrado abundantemente que la salud cardiovascular y la hipertensión arterial están directamente influidas por la función endotelial. Aún y cuando hay estudios que demuestran que la disfunción endotelial produce hipertensión arterial, también hay estudios que demuestran que la hipertensión arterial, por sí misma, produce daño endotelial. Para entender mejor esta situación debemos saber que el endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos, incluidos venas, arterias y el corazón, donde dicho tejido se llama endocardio. El endotelio permite el intercambio de nutrientes y desechos. Desde el punto de vista cardiovascular, es importante el endotelio y sus propiedades vasodilatadoras y antitrombóticas. La superficie de las células endoteliales está recubierta de receptores que permiten al endotelio realizar múltiples funciones. Por eso, la disfunción endotelial es la responsable de numerosas enfermedades como arterioesclerosis, hipertensión arterial, sepsis, trombosis, vasculitis, hemorragias, etc. El endotelio tiene gran importancia debido a que es el productor de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas natural en el cuerpo humano que aumenta el flujo sanguíneo, de ahí que su principal característica sea de vasodilatador. Por lo tanto, es fácil deducir que si este importante vasodilatador disminuye en el endotelio, significa un enorme factor de riesgo coronario y para la circulación, ya que originaría un infarto de miocardio. El endotelio ayuda en la formación de nuevos vasos sanguíneos y se involucra en la vasoconstricción y la vasodilatación, y por lo tanto, en el control de la presión arterial. Estudios previos han demostrado los efectos beneficiosos de los alimentos funcionales, que muestran varias propiedades que promueven la salud en estudios cardiovasculares. La Fundación VivoSano define a los alimentos funcionales como aquellos que, además de sus propiedades nutritivas básicas, tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra salud. Una característica de este tipo de alimentos, dice la Fundación, es que tienen propiedades beneficiosas para la salud o reducen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entre las variedades de alimentos funcionales científicamente validados, se encuentran los probióticos que son aquellos que contienen bacterias vivas, que tienen efectos en el intestino y proporcionan antibióticos naturales. Dentro de estos probióticos se encuentran las leches fermentadas, como la del kefir, también llamada leche de búlgaros. A pesar de que se han realizado muchos estudios sobre los efectos del kefirán en la salud, no se habían investigado los efectos de la bebida obtenida de la fermentación de leche con granos de kefir como tal en la disfunción endotelial relacionada con la hipertensión. En la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se encuentra el estudio publicado el 30 de diciembre de 2015, llamado La Administración Crónica del Probiótico Kefir Mejora la Función Endotelial en Ratas Espontáneamente Hipertensas. Este estudio se realizó en el Brasil y fue diseñado para probar la hipótesis de que el tratamiento prolongado con kefir puede tener efectos beneficiosos sobre la presión arterial alta y la disfunción endotelial. Para comprobar la hipótesis, los científicos utilizaron ratas macho hipertensas de 4 meses de edad y ratas de tipo Huiscar-Kyoto, que se caracterizan por ser ratas con presión sanguínea normal, también de 4 meses de edad. La leche de kefir que se utilizó se obtuvo de la fermentación de los granos en la leche entera, como comúnmente es consumida por los brasileños y en todo el mundo. A un grupo de ratas hipertensas se les administró kefir y se subdividió en 4 grupos diferentes de acuerdo con la duración del tratamiento, es decir, durante 7, 15, 30 y 60 días cada grupo. Al otro grupo de ratas hipertensas se les administró leche entera por un lapso de 7 a 60 días con el objeto de que fuera el grupo de control con hipertensión. A las ratas Huistar se les administró leche entera por un lapso de 7 a 60 días con el objeto de que fuera el grupo de control con presión normal. Los tres grupos se compararon entre sí. Se evaluó la función endotelial vascular, se evaluó el equilibrio de los radicales libres, llamado también estrés oxidativo, y se evaluó la cantidad de óxido nítrico, que es el vasodilatador. Los resultados no podían haber sido mejores. Lo novedoso de este estudio fue la demostración de que la administración diaria del probiótico leche de kefir durante 60 días causó una mejora significativa de la función endotelial vascular. Disminuyeron los radicales libres, también llamados estrés oxidativo, y aumentó la producción de vasodilatador óxido nítrico. Los científicos también observaron que la administración del kefir redujo la presión arterial alta y redujo la taquicardia, dependiendo del tiempo de administración y alcanzando su nivel óptimo también a los 60 días de consumo. Si te ha gustado este video, suscríbete por favor, activa las notificaciones, compártelo y dale like. ¡Suscríbete al canal!